Muy buenas amigos, bienvenidos a Teladictos. Atentos a lo que ha pasado con Rocío Carrasco en el Deluxe. Entre otras cosas, ha hablado de Gloria Camila, porque el presentador Jorge Javier ha recordado sus palabras de Sonsol Esónega, donde ha sido bastante dura Gloria Camila con ella, diciendo que tiene miedo de lo que vayan a hacer con la imagen de su madre, y donde ha hablado de que quiere hablar con ella, pero que a ella no le corresponde esa llamada, ¿no? Que tiene que hacerle a su hermana. Tere lo ha dicho que era el momento de la llamada, Ana María Aldón ha dicho que era el momento de la llamada, y Lucio Carrasco ha dicho que hay que darle tiempo al tiempo, que igual mañana, pasado, cuando ella se vea con fuerzas, llamará, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que la gente ya no se la cree. La gente no se la cree porque sobre todo lo que estamos viendo es una mujer que vende pena para que los espectadores le tengan en caso, y que sobre todo estamos viendo como intenta blanquear su imagen con la de su madre, ¿no? Y al final lo que está consiguiendo es ensuciar la de su madre, porque al final lo que estamos viendo es que la gente no está recordando a Rocío jurado por lo artista, por lo grande que era cantando, sino por ser madre de Rocío Carrasco con todo lo que es hoy en día ser eso. Entonces yo creo que aquí está gestionando muy mal su dolor, si tiene dolor, que hay gente que ni lo cree, y esto de hacerlo todo por dinero, lo siento, pero a la gente no le cuadra, no le gusta. Y sobre todo que tiene que arreglar las cosas con los hijos, eso lo primero, antes que incluso con su hermana. ¿Vosotros qué pensáis? Comentad, opinad, dadle a like al vídeo, suscribirse, un beso enorme y chao chao.